De color amarillo, naranja y fuchsia empezó a vestirse la ciudad, pues con motivo de la temporada de Todos Santos, más de 100 mil flores de Cempasúchil conformarán un tapete floral de 1.300 metros cuadrados con las inolvidables calaveras del artista Guadalupe Posadas. Nosotros tenemos en octubre ya preparado el Festival de Muertos, que va a ser los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. Lo vamos a acompañar de una ofrenda junto con un tapete monumental de flores, así como la de primavera, se engordarán. Bueno, en esta ocasión va a ser seis o siete veces más grande, va a tener más de 100 mil plantas. Va a estar en el Zócalo de la ciudad, formada principalmente con Cempasúchil, que es la planta, la flor típica de la temporada. Y esperamos, bueno, que esto nos haga traer una cantidad de turistas considerable. Ernesto Corripio Manjarrés, diseñador de los tapetes monumentales, habla sobre esta actividad cuyo tema central es la muerte. Se van a armar calaveras, catrinas, con flor de la temporada, que es la de Cempasúchil, en varios colores. Aproximadamente para el tapete, 70 mil plantas, que van a cubrir un estimado de 130 metros cuadrados. Parte de la parroquia, del palacio y frente a la presidencia. Va a ser un mega tapete ahora. Corripio Manjarrés comentó que el diseño se realizó solo en una semana, aunque la producción de flor en maceta requirió de muchos meses atrás para tener listas las flores en esta temporada. Se llevó bastante tiempo, eso ya se viene programando desde el mes de mayo, porque se tiene que sembrar la planta, programar los colores, las cantidades, esperar a que crezca, calcular la temporada para que se coloque a tiempo. O sea, es un trabajo algo grande detrás de esto. Cuatro colores son prácticamente los básicos de la flor Cempasúchil, que es la amarilla limón, la vainilla, la color naranja y una roja con naranja. Son cuatro dibujos de Guadalupe Posadas, del pirogador, que van en relación a la muerte. Es una figura que se llama Fandango, que son dos calaveras bailando, la típica Catrina, una muerte con guitarrón y una calavera de alfenique. Detalló asimismo a partir de cuándo los visitantes y los atlixquenses podrán disfrutar de este creativo trabajo floral. Sí, se tiene contemplado poner una ofrenda grande dentro del palacio. Los esperamos y los invitamos a que nos acompañen a disfrutar nuestro, bueno, el trabajo que hicimos para ustedes. Para Nueve Noticias, Eduardo Pérez Jardínez.